De forma en que dicha me sigue La forma, la luz, se tiene tiempo La forma, lo muerto, la forma, lo muerto Todo el hecho y empieza a caer La otra visión, me sigue volviendo La otra visión, me sigue sirviendo La otra visión, me sigue volviendo La otra visión, me sigue volviendo No sé si fue el destino, Dios lo tenía dicho Yo loco, lo mejor es tu término y describo Relatos que vivo y que revivo al recordarlos Llamado pasado, ya lo pasado será intacto Trato de seguir y vivir sin ser odiado Las penas a un lado, sin ahogarme de los charcos Es mi manera de expresar y llevarla a tus oídos Es mi manera de explicarte como vivo Escribo sin engaños, sin llevarte a lugares Desconocidos es mi otro yo, yo Este ciclo lleno redacta en el micro En el micro Se lo no sé Se lo no sé Se lo no sé Se lo no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!